Cali, te sigo desde chico, vos fuiste siempre mi pasión, la cara alegre de mi viejo. Bueno amigos, partido bastante complicado tiene el cuadro deportivo Cali el día domingo ante el conjunto de los millonarios. Un millonario que viene enrachado, un millonario que es líder del torneo, un millonario que tiene jugadores muy importantes como Juan David Pérez, como Macalister Silva, Santiago Montoya y Cristian Camilo Marrugo. Seguramente el conjunto de los millonarios va a tener un muy buen planteamiento táctico por parte del profesor Jorge Luis Pinto, pero es aquí donde necesitamos ver la mano del técnico Lucas Pusineri, un deportivo Cali que si quiere demostrarle a la hinchada que está para pelear cosas grandes, tiene que jugar un fútbol totalmente diferente al que le vimos en la ciudad de Medellín. Es cierto que el punto es valioso, es cierto que el deportivo Cali no jugó un partido tan malo en la ciudad de Medellín, pero es cierto que el deportivo Cali jugó un partido aburridor y la gente quiere ver un deportivo Cali que te meta emoción, que te meta vértigo y eso es lo que quiere la gente el día domingo ante el conjunto de los millonarios. Estos partidos siempre han sido clásicos, estos partidos siempre han sido de toma y dame, han sido a muerte, cómo olvidar aquel 5 por 1 del conjunto deportivo Cali con goles de Rafael Santos Borred, cómo olvidar ese gol de Andrés Eduardo Pérez ganando el partido en el último minuto en el estadio Pascual Guerrero, entonces hay que seguir ratificando la autoridad en condición de local ante el conjunto de los millonarios. El último que anotó el delantero José el Pepe San, esta vez le corresponde a Juan Ignacio Dineno que esperemos anote con el deportivo Cali su gol número 6 y que el deportivo Cali pueda seguir en los primeros lugares de esta tabla y por qué no ser campeón del rentado nacional. Querido suscriptor déjame saber tú qué opinas de este partido, qué formación te gustaría ver en el deportivo Cali para afrontar este compromiso ante el conjunto de los millonarios. No siendo más te digo, Dios te bendiga, hasta la próxima.